Tengo 3, 27 años ¡Ah, pero abrazó todo! Felices, la verdad es que trabajamos muy duro, trabajamos analizando el texto, creando los personajes, tallereamos mucho al respecto. ¡Ego, ego, ego, ego! Yo hice una terapia de grupo hace 2 años y ahí nadie se burló de nadie. ¡Ja, ja! Pues ya ves, mira, lo normal. Buscamos muchas maneras de poder generar risas en los espectadores a través de lo que el mismo texto nos proponía. Con la comedia se diviertan muchísimo, se rían, y sean ellos mismos y construyan este personaje a partir de lo que tenemos, de lo que ya hicimos en el taller con esa diversión, y lograr aquí compartirlo con el público pues es lo más bonito. ¡Yo me llamo Camilo! ¡Camilo! Es la primera vez que hacemos comedia y eso estuvo súper padre, nos unió muchísimo y la verdad es que lo disfrutamos mucho, mucho, mucho y estamos ahorita muy emocionados. La verdad es que todos tenemos un grado de locos y pues eso creo que se notó. Yo creo que esta obra nos lleva mucho aprendizaje tanto de compañerismo, tolerancia y empantía. ¡Que te canta el EFUFIA! ¡Oh, oh, oh! ¡Oto que sea, pero ya la está reclamando el señor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué vieja loca! ¡Está loca! ¡María! ¡María! ¡No, que no quería! ¡Se andaba! ¡No, no! Me llamo Fátima Arámbula y interpreto a Ana. Yo soy Andy Pérez e interpreto a Lili. Yo soy Andy Pérez e interpreto a Lili. Bueno, yo soy Rocío Martínez e interpreto a María. Yo soy Florencia Arreola e interpreto a Blanca. ¡Una bendición, hijo! ¿Ya estuvo? ¡Arre! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Váyanse mucho al carajo, malditos enfermos! ¡Ay! ¡Nada mal para empezar! ¡Y luego no se los levo! ¡Ya ve! ¡Cochinota! Yo sé que los chicos se van con conocimiento y con la experiencia de haber vivido el teatro de verdad. ¡Mi viejo amigo el turista! Excelente, muy simpática y nos divertimos mucho. ¿Qué opinas? Sí, fue preciosa para una tarde de sábado. Muy bonita, súper recomendable y muchas felicidades a los muchachos. Estuvo muy padre, estuvo muy interesante y la verdad es que sí lo trata como algunos... pues como varias cosas que sí suceden con algunas personas y pues de verdad sí, es muy recomendable. Dinámica, muy divertida, profesional. Muy bueno, muy divertida realmente. Muy, muy divertida. Ese cambio inesperado al final estuvo muy chido, muy increíble. Este, muy divertida, vengan a verla. El taxista se la rifó y todos los actores igual, excelente, parecían actores de toda la vida. Los chicos, este, fueron muy, muy, muy buenos actores. Todo se desempeñó muy adecuadamente, nos encantó la escenografía también y nos la pasamos muy divertidos todos. Estaba muy buena, nos gustó mucho y estaba bastante chistosa. Nos divertimos mucho, la disfrutamos, ya hasta salimos con el TIC. Mucho talento con los chicos. ¡Vamos, vamos, vamos!